¡Aquí está Charlie! ¡La foto Charlie! ¡Aquí está Charlie! ¡Aquí está Charlie! ¿Qué ahora? ¡Esta vez! ¿Qué año es la vuelta? Una segunda vuelta, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está Charlie! ¿Eh? ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! No, se arrojó el... ¡Yónda! ¿Pero tú la quieres detrás? No, no, no quiero nada. ¡A la recta! ¡A la plena! ¡Ahí está! ¡No madre! ¡Escrito la voz! ¡Ahí está! ¡Se ríe! ¡Uy! ¡Ja ja ja ja! ¡No está! ¡Es un padre que me decidieron! ¡Vamos a ver con un mocerrado! ¡Ja ja ja! ¡Escrito en la reenquilo que ladro! ¡Ja ja ja! ¡Es que loco es que tengo ahí dentro de su modelo! ¡Ja ja ja! ¡Estoy bien cansado, hermano! ¿Estoy bien con los homicidios? ¡Vámonos! ¡Para que decime la salida! ¡Arre! ¡Jugba! ¡Jugba! Suerte chavos, cuídense Que les vaya bien, hasta luego Suerte chavalón Suerte chavalón Suerte chavalón Suerte chavalón Suerte chavalón Suerte chavalón Suerte chavalón